El club de fútbol AEK de Grecia anunció oficialmente la adquisición del talentoso futbolista mexicano Rodolfo Pizarro. El jugador internacional de 29 años ha firmado un contrato que lo vinculará con el equipo hasta el verano de 2025, con la opción de renovar por un año adicional. Pizarro, conocido por su versatilidad y habilidad en el campo, ha dejado una marca significativa en el fútbol mexicano habiendo jugado para clubes destacados como Pachuca, Guadalajara y Monterrey, además de representar a su país en competiciones internacionales. Pizarro se une a Orbelín Pineda a este cuadro griego, Agencia Informativa de México. ¡Gracias!